Bueno, un saludo cordial para toda la gente que nos ve a través de Más TV Producciones, el canal 3 de Facatativa. Nos encontramos con el concejal César Yañez, concejal. Bienvenido a los micrófonos de Más TV una vez más. Y oiga, lo hemos visto muy inquieto en las redes sociales, haciendo sus informes y sus balances de las sesiones. Cuéntenos cómo va este tema. Muy buenos días, un saludo cordial a todas las personas que nos escuchan y nos ven. Sí, Giovanni, pues hemos estado ahí muy atentos en este tercer periodo de sesiones. Se han llevado algunos secretarios para dar sus informes de gestión y los proyectos que se están elaborando y también las metas del plan de desarrollo. Y pues la verdad sí, hemos estado dando la información que los mismos secretarios nos han estado manifestando públicamente en las sesiones. Y pues allí hay algunos descontentos de pronto de muchas personas, de parte de la administración. Pero pues son las cosas que se están presentando en este momento, Giovanni. Y pues no le puede decir una mentira a la ciudadanía. Eso es lo que se está presentando, eso es lo que se está haciendo. Y pues algunas cosas que hoy tenemos de dificultades con temas presupuestales, con temas de Tunjofez, con temas de vías. Bueno, de una cantidad de cosas allá, pues eso es lo que se está manifestando. Y creo que esa es una de las funciones que nosotros como concejales debemos de realizar. Bueno, concejal, vamos a hablar un poco acerca de eso, porque pues se han pisado callos, pero como usted mismo lo dice, pues son cosas que son necesarias desde su quehacer político como concejal, es hacer todo el tema de control político en nuestro municipio. Y uno de los temas que está sonando bastante en las redes sociales y que pues desafortunadamente no se tiene claridad es el tema del Tunjofez. Usted lo acaba de mencionar. ¿Hay Tunjofez o no hay Tunjofez? Joani, mira, en sesión que tuvimos creo que el día domingo con el secretario de Cultura, pues él nos manifestaba que los recursos no los había. Que en el momento si había 40 o 50 millones de pesos para realizar toda la semana cultural a través del Tunjofez, no era tan factible de hacerlo. No dijo que no se iba a hacer, pero no había los recursos para hacerlo. En ese orden de ideas, pues nosotros preguntamos muy acuciosamente pues qué pasaba con el tema de presupuesto. Él nos daba algunas versiones y por eso creo que hay algunas malinterpretaciones o de pronto está la gente muy molesta. Pero yo creo que es con razón. Nosotros, mira, Giovanni, cuando uno tiene por costumbre hacer ciertas cosas, pues la gente se encariña de eso. Entonces, si su merced sabe que en diciembre, por ejemplo, hay alumbrado, pues uno sale a ver su alumbrado. Si uno sabe que en el mes de octubre se realizaba el Tunjofez y ya casi terminamos octubre, porque eso es en la primera semana, pues ya se empieza uno a preguntar, oiga, qué pasó con la semana cultural. Entonces, hay ciertas cosas que uno siempre se pregunta, bueno, por qué no se vuelven a hacer en los mismos tiempos. Entonces, lo que se nos manifiesta es, pues que por problemas de presupuesto, y uno lo entiende, Giovanni, que hayan problemas de presupuesto. Pero, pues lo importante es que sí se hable con la comunidad, qué es lo que pasó, por qué no está el presupuesto o por qué falta presupuesto. Y miremos si eso se va a realizar o no se va a realizar. Mire, yo creo que todas las manifestaciones culturales estamos disponibles para poder hacer una semana cultural y con menos gastos de los que de pronto se han venido realizando. Entonces, es cuestión de poder uno hablar, sentarse uno con los actores, con la gente que maneja todo esto. Pero no perdamos esas sanas costumbres, porque son importantes para un municipio. Y lógicamente otra cosa, Giovanni, que son por proyecto, por acuerdos municipales. Y estos son de estricto cumplimiento. Entonces, hay que mirar la forma en cómo se pueden realizar este tipo de eventos. Bueno, o sea, hace aproximadamente año y medio, dos años, lo vaticinó de una manera como profética, concejal, sobre el tema del presupuesto, porque se venían elecciones, se venían campañas para Cámara de Representantes, Senado, Presidencia. Y usted lo advirtió en una emisora local respecto al tema de que no se nos va a ir el presupuesto en contratos. ¿Puede haberse enunciado el presupuesto del Tunjofez del 2018 en contraticos? Mira, yo no estoy afirmando ello, ¿cierto? Yo no he hecho una revisión juiciosa del presupuesto y de todo este tipo de cosas. En próximos días ya se va a debatir ese tema del presupuesto. Pero sí lo que le extraña a uno es que si uno hace una proyección de un presupuesto, pues que eso no se cumpla, Giovanni, ¿sí me entiendes? Si tú haces un plan de presupuesto, pues lo ideal es que cuando se esté terminando el año, tú estés terminando a la par tu presupuesto. Tú no haces un presupuesto para después estar incorporando, adicionando o haciendo. Sí, yo lo toqué en su medido tiempo. ¿Por qué? Porque se estaban dando unas atribuciones para que se pudieran trasladar, hacer movimientos y todo eso. Y lo manifesté y lo vuelvo y lo manifiesto. A mí no me gusta que se le dé potestades totales y plenas a la alcaldía para que haga precisamente esto y que nosotros como consejales, que somos los responsables de los movimientos presupuestales, seamos los últimos que nos enteremos de que ya no hay plata o que ya no se pueden hacer las cosas o que hay que hacer algunas adiciones. Entonces, esto sí es complicado. No tengo ni idea si fue en que se hizo mayor contratación, si fue que la plata la sacamos para algunas otras cosas que de pronto haya habido necesidad. Pero pues lógicamente, como nosotros desde el Consejo, es más, a nosotros ni siquiera nos han llevado un solo informe de todos los movimientos presupuestales que se realizaron durante el año 2018. Entonces, todo esto lo tenemos que hacer a través de qué? De derechos de petición o a través de alguna petición informal o formal a la Secretaría de Hacienda o a los diferentes entes de acuerdo a la correspondencia. Bueno, seguimos con el tema de pisar callos y de temas que se han tocado en redes sociales. Concejal, es el tema del viaje a Dubái por parte del alcalde y el director de informática del municipio, que ha sido bastante controversial, salvo también las fotografías que se han publicado en redes sociales. ¿Quiénes aprobaron este viaje? ¿Por qué se aprobó? ¿Qué motivos dieron ellos para realizar este viaje a esta feria allí en Dubái? ¿Qué beneficio le va a traer a Facatativa ese viaje? ¿Qué van a traer ellos de Dubái? Pues, Giovanni, mira, cuando a nosotros se nos presentó el proyecto de acuerdo para poder dar el permiso, que es la forma cuando se están realizando sesiones, es la forma natural, porque durante sesiones anteriores o años anteriores también el señor alcalde pidió alguna autorización para hacerlo. También estábamos en sesiones y en otra no. No, todo esto fue cubierto con la gobernación o con las empresas que lo hacían. En este proyecto de acuerdo en particular, pues, no había sino el tema de los viáticos allá mismo, o sea, la estadía de allá. Yo no lo quise aprobar y otros compañeros, cuatro creo que estuvimos, como está ahí en los medios electrónicos míos, allá en el Face, no aprobamos este proyecto. ¿Por qué? Pues porque son recursos del Estado para poder desarrollar una salida, una salida a la cual sí fue invitado el señor alcalde, claro, y que allí se puedan traer algunas cosas, ojalá, ojalá se puedan por lo menos traer algunos convenios internacionales, ojalá podamos traer nueva tecnología dada por Dubái, que tiene mucho dinero, ojalá que lleguen algunas cosas bien importantes, porque sí lo necesitamos nosotros en el municipio. Pero en su momento, cuando fue debatido el proyecto de acuerdo, pues la justificación no era sino ir a asistir a una rueda tecnológica, mostrar allí algunas de las cosas que se están haciendo en facatativa, a los empresarios rusos les pareció que era importante hacerles esta invitación, el señor alcalde y el secretario, el director de la parte de tecnologías, vieron la posibilidad de hacerlo y lo presentaron al Consejo Municipal, como se debe hacer. Desde allí fue debatido y pues lógicamente fue aprobado, nada que hacerle. La mayoría de ahí pues sacaron los votos y pues lógicamente si se aprueba, pues se le da la potencia para que él pueda hacer este viaje. De allí los resultados que vengan, ojalá que vengan cosas interesantes, Giovanni. Ojalá porque en las anteriores salidas, pues no hemos visto muchos resultados, de hecho. Hasta ahora no se ha visto muchas cosas de lo que se hizo en Corea, aparte de haber mirado por allá el tema de tren de cercanías, que se maneja desde allá, y otras cosas como aeropuerto y todo este tipo de cosas, pero pues estos son proyectos a nivel nacional. Entonces acá en Facultativa no nos hemos beneficiado todavía nada de las salidas que se ha tenido la administración.